Y eso es lo que paga BTS por acuerdos de patrocinio de marca, incluido McDonald's. ¿Alguna vez te has preguntado cuánto se paga en un acto tan grande como BTS cuando se asocian con marcas para obtener patrocinios? Según un reportero de The Korea Times, aquí están las cifras, BTS ha estado acumulando acuerdos de marca durante años y el grupo no muestra signos de desaceleración. Algunos de los primeros respaldos incluyen marcas importantes como Puma y SK Telecom, con las que comenzaron a trabajar solo unos años después de su debut. Solo en el último año BTS se ha asociado con numerosas marcas internacionales, incluidas Phila, Louis Vuitton y Kowei. Además de esto, también están barriendo el frente de la publicidad nacional, respaldando todo, desde la cerveza Cloud de elote y la goma de mascar Xilitol, hasta el helado de Raskin Robbins. ¿Pero cuánto les pagan por todo esto? Según el reportero Kim Jae-hyun de The Korean Times, BTS ganó la asombrosa cantidad de 3 mil millones de wons, aproximadamente 2.69 millones de dólares. A 5 mil millones de wons, aproximadamente 4.49 millones de dólares por cada marca coreana con la que trabajan. Cuando sumas todos los respaldos que han tenido hasta ahora, esto es mucho dinero. Por supuesto, esta tarifa aumenta aún más cuando se trata de patrocinios globales, como la asociación actual de BTS con McDonald's. A finales de mayo, la comida de BTS o BTS meal, que incluye pepitas, papas fritas, Coca-Cola y salsas especiales, se está implementando en casi 50 países de todo el mundo. El director de marketing de McDonald's reveló que la marca espera aprovechar la base de fans increíblemente apasionada y leal de BTS con el trato. Como tal, es probable que esta asociación sea un gran éxito financiero para McDonald's y para BTS, según The Korea Times. El grupo recibirá la friolera cantidad de 10 mil millones de wons, aproximadamente 8.98 millones de dólares por participar en la promoción de BTS meal. Y esto no es todo, el año pasado Forbes informó que el rapero estadounidense Travis Scott ganó aproximadamente 20 millones de dólares por su propia promoción de famous meals con McDonald's, con aproximadamente 5 millones de dólares provenientes de cheques de respaldo tradicional, de 15 millones de dólares de restaurantes provenientes únicamente de la venta de mercancías. Poco después del lanzamiento de BTS meal, la colección de BTS for McDonald's de High Merge también salió a la venta, ofreciendo de todo, desde calcetines de 12 dólares hasta batas de 110 dólares, junto con tarjetas fotográficas de edición limitada. Una vez que se contabilicen las ventas de mercancías, es probable que BTS gane decenas de miles de dólares solo con el respaldo de McDonald's. Por supuesto, a pesar de sus increíbles ganancias, BTS siempre se ha mantenido como reyes humildes que se mantienen con los pies en la tierra y usan su riqueza para el bien.